Las banderas de la capital albaceteña en todos los edificios municipales ondean a media hasta desde las 9 de esta mañana. El Ayuntamiento de Albacete ha decretado dos días de luto oficial que se prolongarán hasta mañana a las 12 de la medianoche. La decisión, aprobada en un pleno extraordinario urgente y con el voto favorable de los grupos de PP, PSOE e Izquierda Unida en el consistorio, se hace como testimonio del dolor del municipio por los fallecidos este sábado en la pedanía del Salobral. En estos momentos de gran dolor, el Pleno Municipal adopta por unanimidad el siguiente acuerdo. Declarar luto oficial en la ciudad desde las 9 horas del día 22 hasta las 24 horas del día 23 de octubre, durante las cuales la bandera de la ciudad ondean a media hasta en todos los edificios públicos. Finalizado el Pleno y a través de un comunicado, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayoz, ha mostrado el sentimiento de repulsa hacia los terribles hechos acaecidos, sentimientos de dolor y de apoyo a las familias y a todos los vecinos, tanto de la pedanía del Salobral como de todo el municipio de Albacete.